me dijiste que acá hay que hacer nada, esto es ranked por el campeonato pero ponete al chabón, no, no era para eso te cambiaste el personaje al final este, a ver, donde está ahí ahora que boludo claro es así es así para caerlos a tiros es otro la que yo te diga que está re buena en la vida real que una streamer esa de ahí mira y anda con el arma que a mí me gusta la perra es que el arma que a mí me gusta está buena la 556 pará loco, pará, pará enfermos de mierda no, 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 no con eso me mataron y me maté ninguna eso no me hace clasificar no me mataron pero no me maté a nadie bueno pero es mejor que dos a cero lo voy por mal es un maratón boludo no, 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 no no! crimina El enemigo está en la ventana, trae a uno, me gusta matar. Neta, así, en la ventana. Concha, es una... Así que estás en la ventana. Enseñe. Enseñe. 4 a 2. ¡Hijo de puta, loco! Enseñe. Enseñe. ¡Mira vos! La concha de la goma. ¡No, no! ¡Qué partida de mierda! La concha de mi madre. Enseñe. ¡Cuidado de mi madre! ¡Cuidado de mi madre! Ay boludo, que rabia me da esto tío. La reconcha de su madre. Pero la culpa que te parió, boludo, dejate de joder. Que vos la hacés, me echaba toda la pared, boludo. Ay, bien, bien, bien. Que cosa hay que ver? ¡Ahhh! ¡Tarquets in sight! ¡Tarquets in sight! ¡Tarquets in sight! ¡Tarquets in sight! ¡Ahhh! ¡Enemy in sight! ¡Amm! ¡Recon ready for deployment! ¡Tango down! ¡Reloading, cover me! ¡UAB online! ¡Hustle hunter killer drone inbound! ¡UAB online! ¡Oh, my God! ¡Hustle hunter! ¡UAB online! ¡UAB online! ¡UAB online! ¡Suscríbete! 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 ¡Ojetivo casi completo! ¡Hazlo! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡No maté a nadie, boludo! ¡Me la pasé corriendo como un boludo! ¡Va que flama la desferro, eh! ¡Ah, boludo, es un desastre! ¡No me clasifique ya! ¡Ni uno de los dos! ¡Somos un desastre, boludo! ¡Subí de rango, boludo! ¡Sí, subieron nuestros compañeros! ¡Nosotros ni partís! ¡No, no, por eso! ¡Me la pasé corriendo, boludo! ¡No maté a nadie! ¡Qué desastre, boludo! ¡La ponme un chabraloro! ¡47 tengo! ¡Lo mismo que si hubiese jugado un Battle Royale! ¡A veces más tomado en Battle Royale! ¡Tres mate, che! ¡Vamos a ver qué nos pone! ¡Vale! ¡14 de 60! ¡Una partida ganada! ¿Vos cómo la tenés? ¡En el campeonato mundial! ¡Vale! ¡A ver! ¡Yo 14 de 60! ¡Vos! ¡14 de 60! ¡2 de 10! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Yo una de 10! ¡Bueno! ¡Le damos una más! ¿De 10? ¡No! ¿Suscríbete? ¡No! ¡Bueno! ¡Gracias! ¿Vale a ver cómo va la pilota? ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Enemí en el uso! ¡Sniper! ¡Reload! ¡Una! ¡Los los lindos! ¡No hagas el lindos! Pero la concha de su madre, el sniper puto ese La concha de su madre No se me hagan el pecho No, no se me hagan el pecho Puta que pelotudo que soy, la concha de su madre La concha madre Sniper ¿De que hacer hacer esta hijo de puta al Sniper ese de la concha de su madre? ¡Covérame! ¡Con la concha de la Dora! Yo no entiendo como juegan a este hijo de puta Se tiran de panza boludo y se quedan ahí ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Reload! ¡Tarquets en el sitio! ¡Aparde! ¡Tanque! ¡Reload! ¿Entre el sniper de mierda ese que se queda parado ahí? ¡Enemio en el sitio! ¡Reload! ¡Covérame! ¡Sniper! ¡Reload! ¡¿Dónde está?! ¡La puta madre! ¡Ay! Si ganamos sería la... ¡La hostia! Ahora que estoy matando mucho... ¡Yo no estoy matando a nadie! ¡No! ¡La otra me mataron más de lo que me maté! ¡Vamos a matarme boludo! ¡Estoy cansado! ¡No! 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 Si, bueno, dale, yo te cago a tiro y vos me matas con el machete, tomatela boluda 39 por favor, por favor, tiene que ser nuestro tío Ay, te encuentro, te acribillo Mira, 50, toma, 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 putos Toma, toma, acá lo tenés No, Dios Enemies Enemies Se cansaron de matarme Mira, ni entrego, boluda, con esto Disastre Uy, boluda Bueno, no importa, bueno, porque Nos va bien, porque estamos en el equipo Encima no te dice cuantos mataste No, digo, he matado tres cosas Exacto, mi vida ¿Verdad que voy a sacar la verga esa kilo chota? 19 maté Más 19 me ponía A ver, ¿qué me dice ahora? El clan El clan, no, perdón 28 de 60, papá, claro Hay que matar mucho y ganar ¿Vos cuánto vas? Dos partidas tengo yo Y 28 de 60 A donde dice campeonato mundial Claro, boludo Tal vez se me sale de juego No, no puede ser Campeonato mundial ahí Te metés y Y me estás escuchando ahora? ¿Me estás escuchando? 28 de 60, 3-10 Ah, bueno, 28 de 60, 2-10 yo Vos tenés una partida más jugada Una perdida Y dos ganadas Aquí sale, eh, cuando quieras Dale A lo que vos quieras Un rato de mayo ya me voy a dar Voy a ir A ver Un ratito 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 Y deseyen Un ratito El minuto Algo Y deseyen No es que tenías que usarlo Digamos Los 14 días Tienes que conseguir 100 bajas y ya esta 2 a 0 ganando 2 a 0 ganando Pero tu vidas que estan agachado ahi En donde? Y se quedan ahi boludo Mira esta sojete tiene el hijo de puta La conchita En mi casa En mi casa No CT Y ya esta Se vea Parece que te desayula Sonrita de puta En mi casa En mi casa En mi casa Se vea Mono, a tu izquierda Enemies, ¿también está este juego de mierda, boludo? Yo por eso no juego estas igualadas porque son de... es muy freaky creo que esto No es por nada, pero los locos se conocen en el mapa como... Enemies, enemies, enemies Me parece que a un corcho se me matan, boludo, ¿donde la vistes? No, no, no Tengo que meter 20 corcho se me matan, boludo, ¿donde la vistes? Enemies en sight Enemies down ¡EMP! ¡EMP! ¡Friendly Hunter-Killer-Drone Deployed! ¿Dónde está? Pero boludo, yo no entiendo. La concha de su madre. ¡Enemí en sight! ¡Ay, si te agarra de atrás porque no me vi! ¡Enemí en sight! ¡Enemí contacto! ¡Ay, boludo! ¡Dejate de joder! ¡Enemí en sight! ¡Enemí en sight! ¡Tango down! ¡Enemí en sight! ¡Enemí en sight! ¡EMP! ¡Reload! ¡Coverme! ¡Target's in sight! ¡Target's in sight! ¡Target down! ¡U.A.V. Recon. 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 ¡No bolude! ¡A verdad bolude! ¡No me ganas ni ganas! ¡No te juro bolude! ¡No te juro bolude! ¡Es una de las dos! ¡U.A.V. Recon. 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 Heads up, el enemigo ha deploiado el chopper gunner Voy a pegar la caja Voy a pegar la caja Voy a pegar la caja Qué garrón Ya, este pelotudo está muy linda ¡Pensar de matarme! Este pelotudo, boludo, pelotuda ¡Pensar de matarme! 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 Se acoachó ahí Pero qué pasa Bueno, 76 de 100 Sabes que tengo que jugar con el pelotudo este, ¿no? Tempeonato mundial Vemos... ¿Dónde te vas a dejar? 28 de 60 Y 3 de 10, bueno Este boludo, men E... 2 3 ... 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 Gracias.